El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra reclama a la Comunidad de Madrid medidas ante el aumento de contagios COVID-19 en las últimas tres semanas, entre otras un cribado masivo para detectar asintomáticos o un punto de vacunación móvil. Esta semana hay 87 positivos activos registrados a 14 días con una tasa de incidencia de 1.350 casos por cada 100.000 habitantes. Se han pedido, como decimos, esas actividades o esas medidas a la Comunidad de Madrid, además también de solicitar información sobre el alcance de la vacunación en este municipio. Señalan que se ha denegado ese cribado masivo y que no han contestado, por ejemplo, también a esta reclamación de información. Desde el Ayuntamiento se han cancelado las actividades grupales municipales de la Casa de la Juventud, hogar de mayores y cursos del CAPI. Se ha ofrecido al Centro Escolar una desinfección con ozono y también a la Casa de Niños, donde se ha realizado la misma en las instalaciones. También se ha cancelado el concierto de Santa Cecilia de este domingo y se ha llamado a la responsabilidad ciudadana. También avisan de que se están valorando todos los actos y actividades previstos para las Navidades en función de la evolución de los contagios. Dejate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha anunciado que en unas semanas comenzará la remodelación integral de la Colonia de las Vírgenes, en la que se invertirán 1.044.697 euros. Vamos a conocer los detalles con el concejal de obras, que es Carlos Velasco. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Intentamos escuchar al concejal, a Carlos Velasco, como decimos, concejal de obras de Colmenar Viejo, acerca de esa remodelación integral de esta colonia que se sitúa al sur del municipio. Intentamos escuchar a Carlos Velasco. A ver si ahora podemos... Ahora perfectamente, concejal. Ah, perfecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. ¿En qué va a consistir esa remodelación integral? Pues bueno, es el Barrio de las Vírgenes, la Colonia de las Vírgenes. Era una reclamación histórica el actualizar todo ese barrio y la mejora va a actuar de dos maneras diferentes. Hay tres calles que son Navarrosillos, Nuestra Señora de Guadalupe y Camino del Pardo, que por sus dimensiones de la acera permiten una actuación integral remodelando la acera y la calzada. Y el resto, que las dimensiones son calles antiguas y las dimensiones son muy pequeñas, vamos a actuar con plataforma única. También creo que se va a actuar en cuanto a las redes de saneamiento. Sí, concretamente en las calles Fuencisla y Montaña se van a renovar ambos colectores y también se van a renovar los inbornales de toda la zona. Hablábamos, el presupuesto, más de un millón de euros en los plazos. ¿Cuándo va a comenzar y cuándo se espera que esté terminado? Pues comenzar, entendemos que en unas semanas, de aquí a un mes, y el plazo que tienen son cinco meses. Como en otras actuaciones, aprovechamos para eliminar las barreras arquitectónicas, aprovechamos para mejorar el ahorro de energía a través de luminarias LED, que se va a renovar todo por completo, el mobiliario urbano también, y evidentemente va a ser una actualización muy necesaria en la zona y que va a contribuir a que esa zona quede mucho más bonita y mucho más integrada en lo que es Colmenar Viejo. Pues Carlos Velasco, segundo teniente de alcalde, concejal de obras de Colmenar Viejo, gracias por aclararnos esa noticia que conocíamos hoy. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Sonia. Un placer. Igualmente. Y nos vamos ahora hasta San Sebastián de los Reyes, donde se vive un intenso debate sobre la reclamación económica que hace el Ayuntamiento a la asociación Apadis. El Gobierno y la oposición se han enfrentado esta mañana en el Pleno Municipal por la reclamación del consistorio Apadis de unos 370.000 euros en concepto de canon por una cesión municipal de suelo para crear un proyecto de inclusión social para discapacitados. Ciudadanos ha presentado una moción para crear una comisión de investigación que pretende dilucidar por qué no se ha hecho este convenio entre consistorio y asociación. Mientras tanto, el Partido Popular de Sanse ha llevado a pleno una moción consensuada con toda la oposición para dar solución a la situación que podría abocar a la desaparición de Apadis. La portavoz del Partido Popular, Sanse, Lucía Fernández, ha pedido al PSOE y Ciudadanos que desistan de reclamar este dinero judicialmente y estudien la forma de llegar a un acuerdo que evite la quiebra de la asociación. Escuchamos a Lucía Fernández. El Partido Popular de Sanse, Sebastián de los Reyes, no podemos entender, no nos entra en la cabeza esta campaña de descrédito y de acoso y derribo contra la entidad Apadis de Sanse, Sebastián de los Reyes. Apadis lleva 40 años en Sansebastián de los Reyes. Apadis es una entidad de referencia. Apadis es parte de Sansebastián de los Reyes y Sansebastián de los Reyes es parte de Apadis. Creemos y estamos convencidos que este derecho real de superficie que ahora mismo quiere entrar en litigio acerca de esto, el vicealcalde de Sansebastián de los Reyes, el señor Martín Perdiguero, tiene soluciones que no son judiciales. Esto supone sentarse a ambas partes, llegar a un acuerdo, firmar un convenio, de verdad, y no tenemos que estar presionando, como se está haciendo por parte del Ayuntamiento y por parte del señor Perdiguero, Apadis de esta manera. Durante el debate del Punto Vox se ha mostrado a favor de Apadis, pero también de la Comisión de Investigación, porque señalan, quieren averiguar qué ha pasado con el convenio que tendría que haber firmado entre ambas entidades. Izquierda Independiente, por su parte, ha afirmado que el pago de la asociación está más que cubierto con el trabajo que realiza durante estos 40 años a favor de personas con discapacidad. Y mientras tanto, Ciudadanos insisten en realizar esa comisión de investigación. Y los niños de Sansebastián de los Reyes organizan actividades para dar la bienvenida a la Navidad. Hasta el 26 de noviembre está abierto el plazo para acudir a una actividad organizada por la Delegación de Infancia los lunes de 6 y media a 8 en el Centro Joven Sanse. En el espacio Factor 9-13 en Acción se encargarán de organizar divertidas propuestas que presentarán el 20 de diciembre en el Auditorio del Centro Joven. Ese día se podrá participar solicitando la invitación de la Delegación de Infancia. El concejal del área es Andrés García Caro. Las actividades programadas desde la Delegación de Infancia para la Navidad son múltiples y variadas. Y comenzamos ya con esta en la que hemos querido dar especial importancia a la participación infantil. Haciendo que muchas de ellas sean organizadas por y para los propios niños y niñas. De esta forma estamos haciendo que la actividad sea mucho más completa y que las habilidades y conocimientos que se desarrollen sean mucho más enriquecedores. Por tanto, invitamos a que todos los niños y niñas que lo deseen vengan a participar de esta actividad en la que van a poder organizar diferentes propuestas que luego las desarrollen durante la Navidad en el Centro Joven. Y por otro lado, las Delegaciones de Infancia y Consumo organizan la cuarta edición del concurso infantil Dibuja tu juguete, tu juego o juguete favorito y etiquétalo, dirigido a población entre 4 y 13 años con el objetivo de concienciar de la importancia que tiene el etiquetado en un producto. Las reglas están publicadas en la web municipal www.ssreyes.org Y además vuelve la Semana del Emprendimiento y la PyME en San Sebastián de los Reyes de manera presencial. François Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es una iniciativa, recordamos, de la Asociación de Empresarios de la zona norte de Madrid, Azenoma y del Ayuntamiento de Sanse, que en esta ocasión llega a su undécima edición y vuelve a ser presencial tras el año pasado que fue online. Tiene lugar, vayan apuntando, del 1 al 3 de diciembre en el Centro Municipal de Formación de San Sebastián de los Reyes y por otro lado ya se ha desvelado que, por ejemplo, se va a poder encontrar información útil sobre digitalización, marketing en LinkedIn, también ventas, actualidad de fondos europeos para pymes o también saber vender el producto. Por otro lado, también habrá una sección de networking para establecer alianzas entre empresarios de la zona norte de Madrid. Y al Comendas pone en marcha un novedoso concepto literario, las bibliotecas humanas. Se trata de espacios de encuentro donde personas se convierten en libros humanos que cuentan a otras sus experiencias, vivencias y pensamientos. Como punto de arranque, las bibliotecas ofrecen 15 libros humanos, 15 personas que se han ofrecido para compartir sus vivencias. La primera cita el próximo jueves 25 de noviembre a las 7 y media, de 7 y media a 9 de la noche, en la Mediática Pablo Iglesias. Los interesados en participar deben apuntarse. Tienen toda la información en la página web municipal. Y la Biblioteca Municipal López de Vega cumple 10 años de vida este mes de noviembre. Nos vamos hasta Tres Cantos. Lo celebra con una veintena de actividades destinadas a los amantes de la lectura que de todas las edades pueden acceder a actividades como, por ejemplo, la de ayer, un encuentro con la escritora Natibel Preciado. Otras actividades que va a haber, por ejemplo, el escritor tricandino Guillermo Galván va a presentar, va a tener un encuentro literario. También la ilustradora, dibujante de cómic e historietista Mamen Mogó. También podemos ver, por ejemplo, una exposición titulada 20 años de cómic. Y también habrá cartas de libros y, este año, una edición especial de cuentacuentos para adultos, familiares, para bebés y en inglés. Y la alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado, se ha reunido con la responsable de la oficina de correos para trasladar personalmente las numerosas quejas vecinales sobre el servicio de correo postal en el municipio. Y según se indica en un comunicado por parte del consistorio, la alcaldesa ha trasladado los retrasos en la recepción de correspondencia que están sufriendo los vecinos de Soto y también ha solicitado un incremento de personal para poder garantizar un servicio de calidad. Según explica el comunicado colgado en redes sociales, la responsable de la oficina de correos ha manifestado que el personal disponible trabaja al máximo rendimiento posible y que trasladará toda la información y peticiones de esta reunión a sus superiores. Algete celebrará una gala de reconocimiento a voluntarios, trabajadores, vecinos, asociaciones y entidades durante la crisis sanitaria. Una gala que tendrá lugar el 2 de diciembre a las 8 de la tarde en el auditorio Joan Manuel Serrat. Con esta gala especial de reconocimiento se quiere reconocer, para dar la redundancia, a voluntarios, asociaciones, tejido social y económico, a profesionales que han colaborado de manera especial durante estos últimos tiempos, marcados por un lado por la crisis sanitaria y por otro lado por la complicada gestión que provocó la borrasca Filomena. La gala contará con actuaciones musicales, todavía no se han anunciado y por otro lado se está trabajando para que sea retransmitida también en streaming. Y un último apunte. El destino Sierra de Guadarrama se promociona en Intour este fin de semana. La Feria Internacional de Turismo de Interior Intour, el salón líder de España dentro de su género, tiene lugar del 18 al 29 de noviembre en Valladolid y en esta vigésimo cuarta edición se aspira a conseguir 47.000 visitantes más o menos, con 310 expositores directos y más de 1.000 empresas representadas, entre ellas la Central de Reserva Sierra de Guadarrama que aglutina la oferta de ocio, cultura y turismo de esa zona de Madrid que promocionará este destino turístico en el mercado profesional donde por otro lado van a poder encontrarse con turoperadores nacionales e internacionales. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer miércoles 17 de noviembre, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 38.884-38884, la paga el número 49.